La homosexualidad es parte de su pasado, lo que provocó un sin fin de comentarios criticándolo, pues como muchos señalaron la homosexualidad no se cura, porque no es una enfermedad, si bien el ex conductor de Primero, Noticias, no especificó cómo fue que su homosexualidad forma parte de su pasado. En diversos tuits habla sobre su cercanía con la religión, con el Señor y su fe a Dios, lo que ha hecho pensar que tal vez y esto de acuerdo con muchos tuiteros se sometió a las famosas terapias de conversión. A dos días de este polémico tweet, los comentarios no han parado, especialmente por parte de la comunidad LGBT. El tweet de Mauricio Clark solo fue la punta de Liseberg. La revista Tipnotas publicó una entrevista que dio el ex conductor al programa Intrusos en la que dijo, Si me preguntas acerca de mi homosexualidad, te puedo decir que hoy la homosexualidad es parte de mi pasado, hoy retomo una vida como me hizo Dios naturalmente. Mi sueño es ese, formar una familia, educar y sobre todo darle la oportunidad a los niños de lo que Dios me ha podido dar. Sobre esto, los tuiteros comentaron, Más noticias en MSN Mauricio Clark, la homosexualidad y las frases con las que sorprendió Famosas que no sabías que son Gays Diapositiva 1 de 18 Anterior Siguiente pantalla completa 1.18 Diapositivas Copywriter Néstor Rússio Barrageti Imigis Ellen Page Ellen Page se mostró orgullosa de su sexualidad en una conferencia LGBT, cansada de esconderse y abrió su corazón en un programa de Ellen DeGeneres, que para ella significó de gran apoyo. 2.18 Diapositivas Copyright Charles Seekles Barra Invision Barra P David De Pierce El comediante David De Pierce mantuvo su vida privada oculta hasta que en 2007 lo hizo, público y así se uniera en matrimonio con su pareja. 3.18 Diapositivas Copyright W.Disney Barra Everett Collection Barra Rex Features Raven Simone Y así es, una de las actrices de Disney, mejor conocida por la serie That's So Raven y que compartió créditos junto a Bill Cosby, Tiene una relación con una concursante del reality America's Next Top Model y no lo sabías. 4.18 Diapositivas Copyright Crispy Sello Barra Invision Barra P Matt Bomer El guapo de ojos azules que tanto has visto en varios comerciales se declaró totalmente gay. Tiene una pareja, tres hijos y es muy feliz. 5.18 Diapositivas Copyright Devan Agostini Barra Invision Barra PTR Night El actor de Great Anatomy se casó con su compañero de vida en 2003 y dejó la televisión para encontrar una oportunidad en Broadway. 6.18 Diapositivas Copyright Taylor Hill Barra GTI Images Y ya lo has visto en varias películas, X-Men, Lord of the Rings, The Hobbit, y no es un secreto su orientación sexual ya que el mismo actor lo confesó abiertamente en una entrevista. 7.18 Diapositivas Copyright Andy Cropa Barra Invision Barra Ape Jonathan Groff Antes de que lo viéramos en una serie basada en un grupo de amigos homosexuales, el enamorado de Lea Miquel Englees se considera orgullosamente gay y Hollywood lo apoya. 9.18 Diapositivas Copyright Tony Falk Eiras Barra Invision Barra Ape Kim Yannickson La actriz de Sex and the City se confesó bisexual años después de separarse de su ex marido y en la actualidad se encuentra en matrimonio con una mujer. Mujer llamada Christine Marinoni y tienen un hijo. 10.18 Diapositivas Copyright Mateo Brandoni Barra Famig Punto Con Barra Rex Feature Zachary Quinto Años atrás Zachary Quinto había personificado a un amigo gay y la actuación era como anillo al dedo, hasta que en 2011 confesó públicamente su homosexualidad tras el suicidio de un joven activista. 11.18 Diapositivas Copyright Uts Relas Barra News Con Barra Reuters Victor Garber El actor de la serie alias y de películas con Como Titanic salió del clóset en 2012 impresionó a todos sus seguidores, incluso hizo más ruido hace unos meses que se casó con su pareja. 12.18 Diapositivas Copyright Jordan Straub Barra Invision Barra Pejim Parsons El actor El actor de Big Bang Yori confesó en una entrevista a The New York Times en 2012 haber tenido una relación de casi 10 años con Todd Spiewak. 13.18 Diapositivas Copyright Richard Soto Richard Soto El barra Invision Barra Jodie Foster Jodie Foster Ha personificado a una mujer heterosexual en todas sus películas y fue hasta los Globos de Oro de 2013 que confesó su atracción hacia el mismo sexo. 14.18 Diapositivas Copyright Finkgarten Barra News Con Barra Reuters Wentworth Miller El actor de Prison Break salió del clóset en una fiesta en 2003 y confesó que intentó suicidarse cuando era adolescente por miedo al rechazo. 15.18 Diapositivas Copyright Jordan Straub Barra Invision Barra P Sere Paulson Sere Es conocida por su participación en la serie American Horror Story y por películas como 12 Years a Slade, pero son tantos famosos que serían posibles a vernos la vida de todos. Ella comparte el gusto por la actuación con su actual pareja, la actriz Cherry Jones. 16.18 Diapositivas Copyright Refuggery Barra Invision Barra Penil Patrick Harris El masculino y tajeado Barney Stinson confesó su homosexualidad hace casi 10 años diciendo, Estoy muy orgulloso en decir que soy gay y me siento muy afortunado de compartir mi vida con la gente que me apoya y quiere. 17.18 Diapositivas Copyright Jordan Straub Barra Invision Barra P Michelle Rodriguez La actriz de The Fast and Furious se dijo gay en octubre de 2013 en una entrevista, en la que mencionó su curiosidad por conocer su mismo sexo. 18.18 Diapositivas Copyright Brady Barra Rex Feature Jane Lynn Jacob Wuttegley luchó una batalla en su adolescencia creyendo que era la única mujer gay en el mundo, peor ahora como adulto siente que encontró la paz y estuvo orgullosamente casada con una bella psicóloga. Desafortunadamente, la pareja se separó en 2013. 18.18 Diapositivas Trade Crater Arat Yah $2 Y $3 $2 $3